¡Hola! En el video pasado yo dije, necesito public learners, no hubo ninguna propuesta, no recibía a nadie. Entonces yo dije, pues si no vienen a mí, yo voy a buscarlas. Y pues, obviamente va a ser por LinkedIn o por Instagram. Y les quiero mostrar, antes de mostrarles esto, les voy a compartir cómo fue que llegué a la propuesta de valor, ¿no? Me ayudó muchísimo VideoSpace, es la verdad. Yo les comenté que es un chat y tiene personas, entonces yo podía filtrar por emprendedores, emprendedores en educación latinoamericanos y mirar sus perfiles, ¿no? Yo ya decidí como, ¿cómo me iba a ser para educadores? Me encanta la educación y yo digo, si puedo ayudar, pues a mi gente y a mí misma, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces Mirna, por ejemplo, aquí es como lo filtra VideoSpace, te da el nombre, te da la ubicación, te dice lo que está trabajando hoy en día y qué es lo que está buscando, ¿no? Todos los perfiles son iguales. Entonces, luego ya de tomar todas las personas, yo hice mi Excel muy juiciosamente, saqué muchos latinoamericanos por aquí, sus proyectos, sus links de contacto, y como todos los perfiles tenían qué era lo que estaban buscando, porque ellos mismos lo habían llenado, yo luego llevé esa información a ChatGPT, le dije, ChatGPT, por favor, esto es lo que las personas quieren, organizámelo y decime, ¿qué es lo que quieren las personas como yo? Buscar dinero para poder financiar sus proyectos, ¿no? Entonces, el primero obviamente es apoyo de inversionistas, y luego yo dije, ¿cómo? Esto yo no lo puedo poner tal cual en el website, porque pues así yo no hablo, yo no hablo como habla ChatGPT. Entonces, por eso es que les quiero mostrar esta partecita, que es mi amigo Grammarly, que yo lo utilizo un montón, nada de patrocinio por aquí, amigas, no hay, desafortunadamente. Esto es lo que yo voy a mandar, entonces, vuélvete un public learner, porque primero vas a poder tener el chance de que inversionistas ángeles o de firmas de capital te vean, ¿no? Entonces, mi plan es literal ser una stalker y empezar con capitales de riesgo y decirles, yo tengo las personas que están haciendo cosas y ustedes llenan el dinero como, o sea, hacer ese contacto, ¿no? Para que las personas puedan conocerse, ¿no? Quiero que se conozcan esos dos mundos de creadores y personas que pueden fondear a esos creadores, ¿no? No tienes que ser así súper gigante, una compañía súper gigante, capaz puede ser un proyecto chiquitito, pero con mucho potencial, como yo, nene. También puedes conocer a tu futuro mentor, yo creo que cuando tú te pones afuera, de verdad, hay otra gente que te está viendo y dice como, yo le apuesto a esta persona, porque a mí me ha pasado. Yo he visto y me acerco, mando un mensajito y me conecto, pero tenemos una llamada y yo digo como, yo quiero enseñarte, quiero ayudarte a que tu vida sea más fácil. También puedes conectar, muchas personas están buscando conectar con creativos, educadores, con gente media que les ayude, pero también con developers, eso es increíble, con diseñadores también e ingenieros, porque muchas de las personas en Biospace, de los perfiles son no técnicos y pues para que tú puedas crear un proyecto necesitas ser técnico. Entonces, por un lado voy a estar conectando estos educadores con los Biospace, pero por otra parte también voy a estar conectando los ingenieros con los educadores, pues para que se conozcan. Y muchos ingenieros dicen como, yo tengo las habilidades, pero todavía no he encontrado un proyecto en donde yo sienta que estoy como ayudando a la humanidad. Eso pasa bastante. Y obviamente hay personas que van a decir, yo solo quiero escuchar, y si te unes, pues vas a tener acceso a ideas nuevas, a entusiastas como yo e innovadores. Entonces, velo como una oportunidad de encontrar tu co-founder, que muchos están buscando como su partner in crime, se llama en inglés, la persona que te acompaña en las buenas y en las malas. Tu diseñador, tu ingeniero, tu developer, y también un chance de poder mostrarle al mundo como lo inteligente y lo duro, y lo trabajo duro que eres, ¿no? Entonces, esa frase me encantó, la voy a subrayar, de hecho la voy a hacer gigante por acá. Sé bueno, todas las personas como yo, que estamos educando y tratando de hacer el aprendizaje más entretenido, más efectivo, queremos hacer cosas buenas, ¿no? Y esto de Go Big, pues es muy americano, pero es como Go Big, Go Go Home, ¿no? No necesariamente tienes que Go Big, pero yo creo que Jaume de momento está apostándole a gente que quiere hacer cosas gigantes. Entonces, con eso me despido. Espero les guste. A mí me encanta. Bye.